Bebejo, chau, siga la mata dando viejo Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Juanjo, vergüenza, balones, se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pelo Pura Junior H, viejo Gordo y sazón Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 De nada de uno pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Bélicos somos, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!